Música 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 ¿Y cuánto has logrado en este mundo sin mentir? Si no hay amuro, yo estoy desesperado Y a mi lado es de indignidad, tú partí Cuando siento el dolor que abran, yo tomo a mí de tu alma Cansada, vuelve todos los amores también Las razones pasadas, te calma Para que por ahí se te descanse todo, yo tomo a mí de tu alma No hay amuro, yo estoy desesperado, yo tomo a mí de tu alma No hay amuro, yo tomo a mí de tu alma No hay amuro, yo tomo a mí de tu alma No hay amuro, yo tomo a mí de tu alma No hay amuro, yo tomo a mí de tu alma No hay amuro, yo tomo a mí de tu alma ¡Gracias!